Será que se acaba... ¡F5! ¡F5! Y en la cuenta ahora... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se acabó! Casi un año después ¡Esto es! Al evento Midnight Trouble Porque será la noche en la cual Regulus Maxens sea aquel Regulus Maxens caiga derrotado Porque Regulus sabe algo Yo no ocupo de sus segmentos baratos Ni palabrerías ediondas Para ser lo que soy Porque yo soy el futuro Y no ocupo absolutamente nada Para derrotarlo una y otra vez más Porque cuando caiga la noche en Midnight Trouble Yo voy a ser quien tenga la mano levantada Y ese título todavía conmigo Se lo tengo que decir Carlos Ernesto Lo puso a luchar Después de que tuvo una lesión Y ahora lo va a poner a luchar Contra Regulus ¿Qué es eso? Es estúpido No merece Tener una lucha titular contra Tony No lo merece Ese título Tiene que llegar a Henry Walt Y punto Así que usted en este momento Va a tener una lucha Sí Pero va a tener una lucha Con una condición Y es que si el ganador De esta lucha Llega a contar tres Encima de usted Se va a estar enfrentando a Tony Por el título Se puso picante Pero el que si bajó rápido Y la cuenta era Uno, dos, tres Se acabó Se acabó ¡Vencio a Jay-Z! Jay-Z Soy demasiado feliz Porque una vez más ¿Sabes? Puede mostrarse Que yo Soy el luchador más internacional De todo el país Y el mejor luchador De Centroamérica Don Charlie reflexionó por fin Y nos va a dar Todo lo que nos merezcamos En realidad Si habló de usted Pero Bueno yo Hablé con él Y Él habló conmigo Hablamos Bien Jay-Z Jay-Z Si es Siempre lo supe Usted es demasiado inteligente You're so intelligent My boy Lo que pasa es que Ese día pactó una lucha Cree que Yo estaba libre Porque ustedes no estaban Pero ¿Y contra quién era esa lucha Jay-Z? Contra C Pero No importa O sea Esta lucha Estas luchas sin importancia No tienen caso Entonces cuando yo Hablé con él Ya estaba Un poco en pop ¿Contra quién era esa lucha? ¿Qué hizo? No, contra Es insignificante Que ese jardín Es el El hacha ¿Para el asqueroso Ese Rudy? Sí Lo que pasa es que Estipuló que Que si yo perdía ¿Qué estipuló? ¿Qué estipuló? Jason, dígamelo ya ¿Qué estipuló? ¿Qué estipuló? ¿Qué estipuló? Que si yo perdía Usted tenía que vender El título otra vez ¡Este es imbécil! ¡Usted es imbécil! ¡Usted es imbécil! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Espera! ¡E ninguno! ¡Este es imbécil! ¡Este es que sales! Vamos a ver NADAL ES UNI размine 1, 2, 3 ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Una lucha libre de nadie Faltar el esporte de mi señor ¡Nadie! De hecho todo su culpa En el momento en que tuviera Toda una forma tan incompetente Es que no hubiera ganado Y se lo juro Que nadie nunca más Me volverá a faltar el esporte Yo ya hablé Para obtener mi cláusula Por mi campeonato de revancha Voy a ganarlo Admir 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 Admir